En este video te voy a dar una información que espero que te sea útil más adelante Tengo que respaldar la información de una netbook que tiene Windows 7 y el sistema no inicia Podríamos considerar las siguientes alternativas Un case en el cual probar el disco duro de esa netbook en otra PC y hacer el respaldo O iniciar en el modo live alguna distro y copiar los archivos en un disco duro externo En este caso yo no cuento en este momento con un disco duro externo En el modo live no inicia de manera correcta el entorno gráfico Y con un ambiente de escritorio muy ligero como XFCE Que por las características del equipo debería soportar Ya he probado igual ese sistema con ese ambiente en otra PC Con características similares a esta netbook y funciona a la perfección Pero podemos iniciar en el modo de consola o pasarlo al modo de consola Con control, alt, f2 y allí inicie como root Inicie el servicio de SSH Conecté la computadora por medio de cable al mismo modem En donde se encuentra este equipo en el que estoy grabando Así que por medio de SSH podemos respaldar la información Acá tengo suficiente espacio en el disco duro para hacer el respaldo Así que me conecté a ese PC por medio de SSH Y ahorita estoy haciendo el respaldo Igual se va a tomar su tiempo por la gran cantidad de información que se tiene que respaldar También por medio de SSH podemos iniciar las aplicaciones en modo gráfico Desde esta PC Es decir que acá vamos a ver en modo gráfico Lo que veríamos en la netbook En donde no se puede iniciar en modo gráfico Así que me conecté por medio de SSH Y ya puedo correr las aplicaciones de manera gráfica desde este equipo Les voy a mostrar que estoy corriendo Tuner El administrador de archivos por defecto en XFCE Y acá podemos ver el nombre del administrador de archivos Tuner 1.6.1 Espero que tomen en cuenta a SSH Para respaldar la información cuando estén muy limitados en los métodos clásicos Y hasta la próxima